Araña Sagrada Irán 2001 Una periodista de Teherán se sumerge en los barrios con peor reputación de la ciudad santa de Masjad para investigar una serie de feminicidios. Pronto se dará cuenta que las autoridades locales no tienen ninguna prisa por resolver el asunto. Los crímenes son obra de un solo hombre que asegura purificar la ciudad de sus pecados y que ataca a prostitutas por la noche. Ali Abazi, director iraní radicado en Dinamarca, nos muestra esta historia basada en un caso real ocurrido en Masjad, la ciudad más sagrada de Irán, y que gira en torno a un asesino en serie llamado Saeed Hanayel, y apodado el asesino de arañas por la prensa. Este obrero fue arrestado en el 2001 por el asesinato de 16 trabajadoras sexuales, en un escabroso caso de limpieza social. Hanay fue considerado un héroe por los fanáticos religiosos, quienes vieron sus terribles crímenes como una misión sagrada. La versión ficcionada de Abazi nos muestra a Hanayel como un devoto y en apariencia inofensivo esposo y padre de dos hijos, que de una manera inexplicable solicita el servicio de prostitutas para llevarlas a su propio hogar y estrangularlas sin consideración. Hanayel fue un veterano de la guerra de Irán e Irak, que se lamenta por no haberse convertido en un héroe o mártir. La tenaz periodista es interpretada por Zaremir Ebrahimi, ganadora del premio a la mejor actriz en el pasado festival de Cannes por este papel. Araña Sagrada ya está en cartelera.